Hemos iniciado un año clave para la convivencia y la calidad democrática, un año en el que tendremos que tomar decisiones colectivas que seguramente marcarán nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Por eso es más importante que nunca manejar información fiable, sin manipulaciones ni sectarismos, y por eso te pido que te sumes a Infolibre, un medio que no acepta ni noticias falseadas ni publicidad disfrazada. Nos equivocamos, pero no mentimos. Suscríbete y corre la voz. Gracias.